Haberme Ema Digo Digo Ok Ema ¿Qué sabe este del Unimark incendiado? Ok Le gusta bailar Ora part 2 žíše cenoca Ema Emma, ¿qué me dices de un Unimark incendiado? ¿Qué me dices, Emma? Emma, ¿qué me dices? Ok, ¿qué me dices, Emma? ¿Qué me dices de Unimark incendiado? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices del Unimark incendiado? ¡Wow! ¡Ay, bueno! ¿Me cortó la cama? No, no, se cortó, bueno ¿Qué me dices del Unimark incendiado? ¡Ay, no! ¡Va a atacar con sus piernas! ¡Ay, no! ¡Tiene pedos! ¡Tiene pedos! ¡Voladores! ¡Vuela! ¡Vuelas a ver! ¡Voad! ¡Wan!